En la vasta extensión de nuestro universo, donde las estrellas danzan en la noche sin fin y la luna susurra secretos ancestrales, se encuentra un momento de extraordinario poder e influencia mística. Bienvenidos, amigos míos, a un viaje más allá de lo ordinario, un viaje en el que los velos entre los mundos se diluyen y las energías del cosmos se alinean para desvelar verdades ocultas. Hoy nos adentramos en los misterios de la luna nueva del 11 de enero, un acontecimiento celestial que nos invita a mirar en nuestro interior y abrazar el poder que yace latente en las profundidades de nuestras almas. A medida que la luna se renueva, también nosotros tenemos la oportunidad de renovar nuestras intenciones, manifestar sueños y aprovechar las potentes energías que trae consigo el este fenómeno cósmico. Acompáñame a explorar las cinco percepciones esenciales que debes conocer sobre esta luna nueva, percepciones que tienen el poder de transformar, elevar e iluminar el camino de tu destino. Embarquémonos juntos en este viaje místico, bajo el hechizo de la luna nueva, donde la magia se despliega y todo es posible. A medida que asciende la luna nueva del 11 de enero, se abre una era de imaginación potenciada y de profunda conexión con el Dios superior. Imagínate bajo la bóveda celeste, donde la luz plateada de la luna actúa como un conducto hacia la creatividad ilimitada del universo. Es una época en la que los sueños se convierten en un vívido tapiz de colores e ideas más intensas que nunca. Es como si el fin o velo entre la realidad y la imaginación se hubiera levantado, permitiéndonos explorar los ilimitados reinos de nuestra mente interior. No se trata de mera fantasía, sino de una energía potente que nos acerca a nuestro yo superior y nos permite vislumbrar las profundidades de nuestra conciencia, donde residen la creatividad y la perspicacia verdaderas. En esta fase lunar, las energías están maduras para la manifestación y la transformación positiva. Imaginamos estas energías como hilos etéreos que podemos tejer en el tejido de nuestras vidas. Este es un periodo en el que los deseos del corazón pueden transformarse en realidades del mundo. Se trata de aprovechar esta energía cósmica no sólo para beneficio personal, sino como herramienta para contribuir positivamente a la sociedad que nos rodea. Piensa en ello como alinear tus vibraciones personales con la frecuencia del universo para crear armonía y cambio. Tanto si se trata de una aspiración largamente acariciada como de un repentino chispazo de inspiración, ahora es el momento de darle vida, de moldear lo etéreo intangible. En el resplandor de esta luna nueva, emerge un profundo sentido de autoconfianza e independencia de la validación externa. Se nos recuerda que la verdadera confianza no se hace eco de los elogios o aprobaciones de los demás, sino que resuena desde el interior. Este periodo exige una profunda confianza en nuestros valores internos, un tiempo para volvernos hacia adentro y escuchar la voz tranquila pero poderosa de nuestra propia intuición. Es una invitación a liberarnos de las cadenas de la validación externa y encontrar consuelo en nuestra propia autoestima. Al hacerlo, nos convertimos en faros de seguridad en nosotros mismos, que ya no se dejan llevar por las arenas movedizas de la aprobación social, sino que se cimientan en la fuerza de nuestra propia verdad interior. A medida que atravesamos el viaje cósmico guiados por la luna nueva, llegamos al umbral místico del portal 111, un momento en el tiempo el 11 de enero que encierra un significado más profundo y esotérico. En el mundo de la numerología, el 11 no es sólo un número, es un número maestro, un símbolo de extraordinario potencial y perspicacia espiritual. Este número maestro, duplicado en la fecha 111, se convierte en un poderoso portal, una puerta celestial que amplifica nuestro enfoque y nuestras intenciones. Es como si el propio universo hiciera una pausa para escuchar más atentamente nuestros deseos, nuestros sueños, nuestras aspiraciones más profundas. Este es un momento en el que los pensamientos y las intenciones no son sólo susurros fugaces en el viento, son fuerzas potentes, capaces de moldear la realidad. La energía del 11 es como un puente que conecta nuestros deseos más íntimos con el reino de la manifestación física, guiándonos para convertir nuestros sueños en resultados tangibles. En esta fase mística, se hace especial hincapié en la acción. Los sueños y las aspiraciones, por muy etéreos e inspiradores que sean, requieren el lenguaje de la acción para materializarse en nuestro mundo físico. Es un recordatorio de que, aunque la visualización es una herramienta poderosa para la manifestación, debe ir acompañada de pasos prácticos y deliberados. Piénsalo como una danza entre el mundo de los sueños y la realidad, en la que cada paso, cada acción, acerca el sueño a la realidad. El reino físico, regido por leyes tangibles, responde al lenguaje del esfuerzo, de las acciones concretas. Este es el momento de sacar esos sueños de las nebulosas nubes del pensamiento y aterrizarlos en el suelo de la realidad mediante acciones, grandes o pequeñas. En medio de esta danza cósmica, emerge una sonora llamada a contribuir y a impactar positivamente en la sociedad. Este periodo es particularmente potente para los trabajadores de la luz y para aquellos que sienten un profundo impulso de elevar la frecuencia colectiva de nuestro mundo. Es como si una ola de energía se extendiera y encendiera el deseo de ser útil, de marcar una diferencia significativa en el tejido de la sociedad. No se trata sólo de crecimiento personal o iluminación individual, es un despertar colectivo, una llamada a unir las manos y los corazones para elevar la vibración de nuestras comunidades, nuestras sociedades, nuestro planeta. Habla a aquellos que sienten su papel como catalizadores del cambio, que comprenden que su luz no es sólo para ellos, sino que es un faro para los demás, que guía, inspira y eleva. En esta época, cada acto de bondad, cada contribución, por pequeña que sea, se convierte en una onda en el vasto océano de la conciencia humana, una fuerza de transformación positiva en un mundo en constante evolución. En esta fase transformadora que nos trae la luna nueva, somos testigos de una evolución de los valores, de un renacimiento espiritual que se extiende por toda la humanidad. A medida que los individuos despiertan a su verdadera naturaleza espiritual, se produce un cambio notable en los valores, alineándose más estrechamente con las frecuencias superiores de la alegría, el amor y la armonía. No se trata sólo de una transformación individual, sino de una metamorfosis colectiva. Imagine un mundo en el que el despertar de cada persona contribuye a un gran diseño, un tapiz tejido con hilos de valores iluminados. Este cambio es algo más que crecimiento personal, es el diseño colectivo de nuevas realidades. Se trata de co-crear un mundo que resuene con estas frecuencias elevadas, dando forma a una realidad en la que la paz, el amor y la alegría no sean sólo ideales, sino los cimientos mismos de nuestra existencia. En medio de este cambio cósmico, hay una poderosa llamada a superar el miedo, el estrés y las preocupaciones financieras. La luna nueva susurra un mensaje de valentía y confianza. Nos dice que abracemos nuestros miedos, que nos adentremos en la incomodidad sabiendo qué es aquí, en estos momentos desafiantes, cuando más crecemos. Este periodo nos anima a encontrar la alegría en nuestro trabajo, a dedicarnos a actividades que enciendan nuestra pasión. Es en esta alegría, en esta satisfacción profunda, donde se abren las puertas a nuevas oportunidades, incluida la prosperidad financiera. El universo parece conspirar a favor de quienes siguen su felicidad, recompensándoles no sólo con la realización espiritual, sino también con la abundancia material. Es un recordatorio de que nuestros miedos y preocupaciones no son más que sombras, y cuando brillamos sobre ellas con la luz de la alegría y la pasión, se disuelven, revelando caminos que nunca creímos posibles. La energía de esta luna nueva también anuncia un cambio significativo de la validación externa a la autovalidación. Atrás quedaron los días en los que nuestra valía se medía por la aprobación y los elogios de los demás. Ahora, estamos llamados a encontrar la validación en nuestro interior, a disfrutar de la alegría de nuestro trabajo, de nuestras creaciones, de nuestras expresiones del yo. Esta fase lunar nos anima a volvernos hacia adentro, a escuchar la voz de nuestra alma que conoce nuestro verdadero valor. Se trata de encontrar satisfacción y alegría en el propio acto de creación, independientemente de las opiniones externas. Esta autovalidación es liberadora, nos libera de las cadenas de las expectativas externas y nos permite volar en el reino de nuestro verdadero potencial. Es un viaje desde la búsqueda de aprobación hasta el deleite en la alegría de ser auténticamente nosotros mismos, confiados y seguros en nuestro camino único. A medida que la luna nueva proyecta su resplandor plateado en el firme signo de Capricornio, una ola de energía fortalecedora nos inunda, una energía rica en ambición, disciplina y un toque pragmático. Esta no es una fase lunar cualquiera, es un momento en el que las energías celestiales se alinean para reforzar nuestra determinación, para fortalecer nuestro compromiso con nuestros sueños. La luna de Capricornio susurra aspiraciones de cima y el firme viaje hacia ellas. Habla la parte de nuestra alma que anhele el logro y reconoce los pasos disciplinados necesarios para alcanzar esas elevadas alturas. Esta energía es una fuerza que nos guía, nos mantiene firmemente alineados con nuestros objetivos y nos recuerda que, con responsabilidad hacia nuestras acciones, el camino hacia nuestros sueños se vuelve claro y alcanzable. Es un espaldarazo celestial a la practicidad, a sentar nuestros sueños en el suelo de la realidad, asegurándonos de que cada paso que damos es firme, tiene un propósito y nos lleva siempre hacia arriba. Además, esta luna nueva de Capricornio nos trae un mensaje de valentía y resistencia, sobre todo a la hora de afrontar el miedo al fracaso y los retos que nos presenta la vida. Nos anima a ver la vida no como una serie de obstáculos destinados a disuadirnos, sino como una fuerza de apoyo que responde positivamente a nuestros esfuerzos constantes y a nuestra concentración. El miedo al fracaso, a menudo una sombra que se cierne sobre nuestro camino, se encuentra con una nueva perspectiva bajo esta luna. No se convierte en un elemento disuasorio, sino en un peldaño, una parte del proceso de aprendizaje. Se nos recuerda que cada reto, cada fracaso percibido, es una oportunidad para crecer, una oportunidad para perfeccionar nuestras estrategias y volver más fuertes. Este periodo consiste en aceptar estos retos, reconociendo que la vida apoya a quienes se mantienen firmes en su empeño y se acercan a sus sueños con el corazón lleno de valor y la mente centrada en los resultados positivos. En medio de la danza celestial de la luna nueva, también se comprende que el caos y los retos de la vida no son meros obstáculos, sino oportunidades para descubrir nuestra verdadera fuerza y alinearnos con nuestro auténtico yo. Imagina cada desafío como una fragua ardiente donde el acero de nuestro espíritu se templa y fortalece. Este periodo nos enseña que en el corazón del caos yace la semilla del crecimiento, una oportunidad para emerger más fuertes, más resistentes y más en sintonía con la esencia de lo que somos. Es una llamada a abrazar las olas tumultuosas de la vida, sabiendo que con cada ola nos esculpimos en seres más fuertes e iluminados, capaces de resistir las tormentas y brillar con luz propia en las noches más oscuras. Mientras viajamos a través de las energías místicas de esta luna nueva, llevemos con nosotros la sabiduría y las percepciones reveladas bajo su resplandor plateado. Hemos recorrido un camino iluminado por la confianza en nosotros mismos, hemos navegado por el caos para encontrar nuestra fuerza interior y hemos abrazado afirmaciones empoderadoras. Recuerda, cada paso dado en este ciclo lunar es un paso hacia la realización de nuestro verdadero potencial, hacia la alineación con nuestro yo superior y la manifestación de nuestros deseos más profundos. Al despedirnos de esta guía celestial, dejemos que sus lecciones resuenen en nuestro interior, como una melodía que continúa mucho después de que la canción haya terminado. Que la magia de la luna nueva permanezca contigo, guiándote, inspirándote y transformando tu viaje. Hasta que nos volvamos a encontrar bajo el tapiz cósmico, sigue brillando con tu luz y recorriendo tu camino con valentía, gracia y amor.